¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. La primera pregunta... La primera pregunta... Abrí tu alma sobre lo que te voy a hacer, la pregunta. No, no, no. La pregunta es así. No te vengas con el alma, no me hables cosas espirituales, porque vos de espiritual no tenés nada, ¿eh? Te abraste vos, ¿no? Porque una persona que le pide plata a una mujer para no molestarla, de espiritual no tenés nada. Lo que te quiere hacer, la pregunta, te hablaste, te escuché tranquilamente, te sacaste tuyo, déjame de hablar ahora. ¿Puede ser? Gracias. No es ayer que yo hago, supuestamente... Déjalo hablar, Natalia, Natalia. Él obviamente que viene de otro país y... No, 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 no se trata de otro país acá. Pero tiene otra limitación para hablar, él quiere expresarse... No entendemos el idioma, como para respetar, lo respeté, hablo, terminé. La pregunta mía... Como un caballero, es cierto. A ver, Natalia, te voy a contestar ahora, déjalo hablar, por favor, sí. La pregunta mía, Natalia, ¿vos creés en Dios? ¿Cree en Dios en tu alma? ¿Cree en Dios? Decime. Sí, por supuesto. ¿Sí? Ahora, bien, creí en Dios. Sí. Cúrame ahora, en el nombre de Dios. Cúrame. Cúrame en el nombre de Dios. Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando. Cúrame en el nombre de Dios. ¿Te pidió plata? Sí. Cúrame. Sí. ¿Cuánto? Sí, te lo juro. Y no te lo juro, porque... No, 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 contéstame la pregunta. Lo más hermoso que tengo. Por favor. Te pidió plata, en el nombre de Dios. Sí. ¿Cuánto? Negámelo vos. No, no. Negámelo. Te pidió plata. ¿Cuánto? Negámelo. Te estás diciendo eso, contestando en el nombre de Dios. ¿Cuánto? Te dije que sí. ¿Cuánto? Me pediste plata. ¿Cuánto? Tenés que saber el número. Ya te lo dije. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces querés que te lo repita? ¿Cuánto? Te lo juro por Dios. ¿Cuánto? Me pedías 5 mil dólares. Ahí está. ¿Dólares? Ayer me dijiste acá, estaban los programas, eran 5 mil pesos. No importa. Gracias. No, no, no. Ella siempre dijo dólares. Natalia. No me pediste. No me pediste.